Tu vato el exiliado cuenta una historia de una época de maravillas. Esta historia comienza con Hulk y Ben Grimm. Ambos son combatientes, hermanos de armas, dos de los más grandes héroes que alguna vez han existido. Pero muy pronto esta fraternidad va a romperse. Tu vato asegura que siempre fue de esta manera en esta era tan caótica. Aquí comienza el cuento más grande que alguna vez haya existido, con Ben pidiendo a la brucia Reed que dejen de trabajar. Es momento de comer. Ben pregunta qué le sucede a Reed. Según Bruce está revisando las máquinas que absorben taquiones. Habían algunos números raros. Bruce pregunta si deberían jalarle el cuello para que baje. Pero Ben sabe que su amigo no le gusta eso. Normalmente no lo dice. Si la comida de Reed se enfría, la deberá calentar en un microondas. Aprovechando que están solos, Ben le pregunta a Bruce cómo le está yendo. Según Bruce ha pasado por mucho, pero Reed ha analizado su gama y parece ser que está en modo clásico. Ben ha escuchado sobre muchas de las cosas que le han pasado a Bruce. La mayoría son brutales. Banner les agradece a todos por ser sus amigos. Él necesita este apoyo moral. Significa mucho para él. Pero según Ben, no debe preocuparse. Los monstruos deben estar juntos. De repente, Bruce observa a alguien. Es una extraña amalgama de armadura de Iron Man con Doom. Y se está robando algo. Ben le pasa la voz a Reed. Alguien ha ingresado al edificio Baxter. Pero según Reed, eso es extraño. Al ver que Reed no puede ayudarlo, Ben detiene al ladrón de un solo golpe. Pero aparentemente este ladrón es mucho más peligroso de lo que parece. Y ya se cansó de jugar. El villano se teletransporta y luego empuja a Ben y a Bruce a través de un portal. El misterioso enemigo comenta que él creció amando a estos héroes. Pero luego los empezó a odiar. Y tiene muchas razones para hacerlo. De aquí a 10 millones de años, las tribus de las tierras baldías van a adorarlos como dioses. Lamentablemente, esa gente es estúpida. El villano ha lanzado a Ben y a Bruce en un punto en el tiempo bastante lejano. Él tiene la curiosidad si el virus de la causalidad que está infectando esta realidad los va a regresar directamente a su era. O tal vez se van a generar diferentes ramas en el tiempo. Pero de una u otra manera, nada de eso importa. Lo único que le importa a esta persona es su proyecto. Perplejos por lo que ha sucedido, ambos héroes se dan cuenta de que ahora están rodeados por extraños hombres rosados. Y obviamente no conocen el dialecto de este lugar. Por suerte, Reed le ha dado a todos los cuatro fantásticos traductores de idioma. Y el aparato parece estar funcionando. El pequeño extraño con un báculo lamenta que esto haya sucedido. Pero han llegado en el momento exacto de su aniquilación. Ellos enviaron un vigía y ha sido seguido por un titán. Muy pronto la bestia llegará y los eliminará a todos. Enseguida el suelo empieza a temblar. Y Ben y Bruce empiezan a alistarse. La gigantesca criatura aparece. Bruce desata a Hulk. Y el gigante esmeralda se lanza a la batalla. Solo basta un golpe para hacerla sangrar. Y luego Ben se une al combate. Y lanza a la criatura por los aires. Los héroes lo han logrado. Han derrotado al gigantesco monstruo. Y la gente de este lugar empieza a celebrar. Son sus héroes. Tuvato nos comenta que el nombre de esta especie era imposible de pronunciar. Así que Ben les puso de cariño Noop Noops. Tuvato también explica de que esta especie antes era basta. Pero luego demonios empezaron a atacarlos. Y ahora solo este pequeño grupo de la especie existe. Tuvato ha observado al líder de estos demonios. Él ha secuestrado al hechicero supremo de este planeta. Y está absorbiendo su energía a diario. Planea usar su magia para darle poder a su nave espacial. Y una vez que logren eso, esparcirán el terror por el cosmos. Ben y los demás también observan esta reunión. Ya que Ben tiene algunos drones de los cuatro fantásticos. Ben cree que hay demasiados demonios. Inclusive para él y para Hulk. Tal vez deban usar su mente en vez de sus músculos. Y a Ben se le ha ocurrido una idea con tres pasos. Primero deben esconderse y pasar las líneas enemigas. Luego encontrar al hechicero supremo. Y la fase 3 es la más importante. Pero a Hulk no parece importarle. Ben dice demasiadas palabras. El gigante esmeralda salta y se pone en acción. A través del monitor Ben observa como Hulk derrota al líder de los demonios y luego toma al hechicero supremo. Finalmente regresa en menos de un segundo. Ahora el hechicero supremo puede ayudar a Ben y a Hulk a regresar a su tiempo. Tuvatu comenta que con el hechicero supremo de regreso, esta especie ahora puede vivir en secreto. Por fin tendrán paz. Pero primero ayudarán a los héroes a regresar a su casa. Y solo tienen esta oportunidad para hacerlo. Lamentablemente cuando el portal está listo, una horda de demonios se acerca. El líder de los demonios ha regresado y quiere venganza. El hechicero supremo les pide que se apresuren. Deben regresar a casa. Y el líder de la especie les pide que no se preocupen. Ya hicieron todo lo que podían. Deben salvarse ellos mismos. Luego observamos a Ben reuniéndose con Alicia. Y pidiendo perdón por haber faltado a la noche de cita. Ya que no podían abandonar a esas criaturas. Hulk y Ben se lanzaron a la batalla para aniquilar a todos los demonios que existían en ese lugar. Tuvatu describe este momento como una sinfonía de golpes. Era una composición de gritos fragmentados que hacía eco en todo el lugar. Y al final de todo, solo quedaron Ben y Hulk. Extremadamente cansados. Pero Hulk escuchaba un ruido saliendo de los pantalones de Ben. Lamentable sonreía porque pensaba que la ayuda estaba en camino. No obstante, era un mensaje de Johnny. Nada importante. Solo estaba sacándole en cara que tenía más seguidores en Instagram que él. Pero Ben aseguraba que eso solo era posible porque Johnny estaba usando bots. Y hablando de robots, un robot apareció en frente de ellos en ese instante. Hulk podía sentir que los problemas recién empezaban. Un celestial había llegado al planeta. Ben iba a necesitar unos minutos más para descansar. Aunque Hulk estaba listo para aplastar. No obstante, el celestial había detectado que había una anomalía temporal en este lugar. Y decidió corregirla. Borró a todos los demonios del planeta. Y luego envió a Hulk y a Ben a su tiempo. Según Tuvatu, a partir de ahora, los Noob Noobs vivirían una era dorada. Y Hulk y Ben se reencontrarían muy pronto con el villano que los lanzó hasta este lugar. Pero esta es una historia para otro día. De regreso al edificio Baxter, por fin Reed había terminado de trabajar. Mister Fantástico desciende a la mesa, felicitando a Ben por la comida que ha traído. Pero al no escuchar sus voces, Reed levanta la mirada y se percata de algo extraño. Parece que Hulk y Ben tuvieron una aventura. Hulk tiene hambre, pero Ben necesita un analgésico. Muy bien muchachos, así llegamos al final de este extraño cómic, Clovering Time. El nuevo cómic de Ben va a ser una miniserie. El cómic está siendo escrito por Steve Scroese y también está siendo dibujado por él. El arte me parece interesante. No es el mejor arte del mundo. Sin embargo, para lo que está haciendo, funciona. Son batallas brutales, hay sangre. Funciona. La historia sí es muy descabellada. No sabemos qué está pasando, pero es el comienzo. No sé de dónde salió Tuvatu. Ah, me parece muy extraño. Pero nos está hablando de que este es el inicio de una aventura, una historia que va a revolucionarlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez lo sea, no lo sé. Ese Doom fusionado con Iron Man está medio misterioso y en el futuro, obviamente. Ahora hay que preguntarnos por qué odia a los héroes. Quizás porque en su futuro la pasó muy mal y no habían héroes o un tema así. Le digo que va a ser algo así como gore que pedía a los dioses ayude, los dioses nunca llegaron. Algo así. Pero ya veremos qué sucede. Por ahora, este número ha estado muy bueno, en mi opinión. Oye, si tienes a Hulk y tienes a Ben Grimm en un cómic, lo mínimo que esperas es que el cómic sea de nos agarramos a vergasos con 50 mil millones de demonios y viene un celestial y nos ayudó y nos trajo de regreso a la tierra. No espero menos, honestamente. No espero menos si tenemos esa premisa. Este cómic para mí por lo menos ha estado interesante, así que lo pondría en el rango C. Pero digan ustedes, muchachos, en qué rango lo pondrían. Déjenlo en los comentarios. Por ahora, esto ha sido todo. Dejen su like, dejen su suscripción. Recuerden que hacemos streams martes, jueves y domingo en Geekspedia y nos vemos en un próximo video.